¿Qué opinas de las bajas y demás? Todos los días que hiciera cualquier hora que yo atendería para darles sus explicaciones, que de eso he hablado con muchos. Y que los que no tenían renovado, que estaban abiertos a la posibilidad de que los podíamos llamar para renovarlos. Entonces, ¿por qué no sale lista de bajas? Porque dentro de la planificación y que a día de hoy solamente tenemos tres jugadores firmados, no sabíamos en el 100% las bajas, porque había dudas, que de eso todas las hay. Entonces, ahí ha habido el mal entendido sin ningún tipo de historia. Porque el año pasado yo, por ejemplo, me reúno con todos los compañeros y con todos los futbolistas, uno a uno, había dado situación, y a mí aún había jugadores que posteriormente podían haber sido válidos para nuestro club y ya había cometido el error de poder haberle dicho que no. En este caso lo hemos hecho al revés. Nadie está renovado y si alguno interesa, como están libres, se les llamaría. O sea, yo he estado en muchísimos equipos que han terminado mi contrato, me he ido para mi casa y si no me han renovado no me han llamado. Bueno, que esto es fútbol. O sea, que esto es fútbol. Demasiado honrados, honestos y serios somos en el sentido de que el fútbol hay un idioma y que el idioma es que te puedes llamar para comunicarte, que no continúas o no te llaman. ¿Por qué? Pues mire usted, porque a mí me ha pasado muchas veces. Yo he terminado de jugar, me he ido para mi casa en junio y a mí no me han llamado. Bueno, Edu, mira que no continuamos, hay otros que sí y otros que no. Y en este caso, con los jugadores, no. ¿Que no renovamos? Claro, no, claro, pero a lo mejor como llamarlo al jugador para comunicarle que no iba a renovar 100%. ¿Que no hace falta llamarlo? Que no hace falta llamarlo. Que no hace falta llamarlo. ¿Y cuál es el tiempo prudente para que el jugador pueda negociar con otro club? Ya, evidentemente, ya estamos con pocos jugadores los que quedan, porque evidentemente uno es que hemos hablado con ellos. Yo me he reunido con Jorge Herrero, con Javi Damayo, que han venido, y hemos terminado hablando cordialmente con un abrazo final y no ha habido ningún tipo de problema. Pero que los jugadores que quedan por hablar, evidentemente en estos días, en el futuro inmediato, hablaremos y no habrá ningún tipo de problema. ¿Pero algo me interesa para jugar? Pues a día de hoy no, a día de hoy no. Pero por eso, a día de hoy no, pero como estamos planificando la plantilla, no sabemos por qué ha sido el motivo por el cual no he puesto en contacto con ninguno de los querías. Al igual que Rodri, si lo llamamos, si le ofrecimos la renovación, para este año no tener un rol importante, ir cedido. Entonces, desde el club queríamos que continuara y en este caso, pues no se llegó a un buen final con él, porque el equipo del cual va, que además está el Jerez metido por medio, porque iba a ir cedido, al final no va a cedido. Pero que nosotros hemos estado en la negociación y en el tema del Toledo para que fuera allí. Y hay un caso especial, que es el tema de Padilla, que es un tema especial absoluto a todos los niveles. Que este club, este dirigente y este director deportivo le ha dado, junto al entrenado, máxima potestad para que él haga lo que decide y lo que él quiera. Si él quiere continuar en el Jerez, va a continuar. Si él quiere renovar y firmar dos años, va a renovar. Y si quiere ir cedido, va a ir cedido. Lo que él considere, porque además consideramos que tiene que ser fin por su calidad futbolística y su calidad humana. Edu, ¿los que tienen un contrato, existen la posibilidad de que se abra alguno también? ¿O los que tienen un año de contrato todavía con Juegos, Casales, Corrado? Van a seguir seguros, pues consideramos que tienen que seguir. Si no fuera así, pues yo hubiera hablado con los dirigentes para comunicarles que había un jugador o dos que tienen contrato, pero que habría que llegar a un acuerdo porque no contaraíamos con ellos deportivamente. En este caso, se cuenta con los seis futbolistas que continúan. ¿Ningún no ha llegado a oferta con ellos? ¿Ningún futbolista te ha dicho...? No, es la única opción de Gallardo, que bueno, como todos sabéis, fue traspasado y es el único que tenía contrato. Y después, bueno, pues ha habido rumores, como el tema de Adri Rodríguez, que es verdad, pero oficialmente no había ninguna oferta. Gracias. 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 Gracias.